La Semana por la Paz es una movilización ciudadana cuyo objetivo es visibilizar el esfuerzo cotidiano de miles de personas que trabajan en la construcción y consolidación de la paz y de iniciativas que dignifiquen la vida. Se realiza la primera semana de septiembre, porque el día 9 de ese mes se celebra el Día de los Derechos Humanos en Colombia y el Día de San Pedro Claver. Precisamente el Defensor Nacional del Pueblo, Carlos Camargo Asís, acompañará el evento de la Semana por la Paz en el Departamento de Córdoba desde el municipio de Puerto del Libertador, donde el Censo Oficial de Víctimas del Conflicto confirma 36.000 personas. Y que en el día de mañana vamos a contar en el municipio con la visita del señor gobernador que ya nos ha confirmado y también con la visita en su primer acto público del doctor Carlos Camargo Asís, nuevo defensor del pueblo. En honor a todas estas víctimas, 36.000 víctimas que tiene municipio de Puerto del Libertador, donde estaremos desarrollando unos actos, obviamente con la observación de las medidas y los protocolos de bioseguridad. Pero vale la pena que hagamos este esfuerzo y agradecerle al gobernador, agradecerle al doctor Carlos Camargo también que hayan tenido a bien venir, hacer el ejercicio de sanción de la política pública de derechos humanos y de paz en el municipio de Puerto del Libertador. El defensor, recientemente posesionado en el cargo, estrena su misión desde el sur del departamento, escenario de masacres, atropellos de violentos y demás actuaciones violatorias de los derechos humanos. Tendrá espacio para dialogar con defensores de derechos humanos y cumple su palabra de salir de las oficinas de Bogotá y comenzar su trabajo en el territorio. ¡Gracias!